Este sábado, American Nicaraguan Foundation presenta Juntos celebremos Nicaragua, un evento lleno de cultura y con un fin especial ANF no solo necesita crecer, pero necesita tener el apoyo de todos ustedes para poder mantener los programas que ya tenemos Con la participación de tradicionales artistas nicaragüenses como Luis Enrique Mejía Godoy Dormelena Gadea Luis Pastor González Katia Cardenal Este sábado, solo por VozTV El canal del orgullo nicaragüense